¿Hacer ejercicio en la mañana, en la noche? ¿Será que es lo mismo? ¿Será que no es lo mismo? ¿Qué es mejor? Aquí te lo cuento. Si está en tus posibilidades, si puedes hacerlo, lo mejor es que coges la mañana. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros aumentamos naturalmente la temperatura de nuestro cuerpo. Cuando tú vas a dormir ocurre lo contrario. Es decir, que tu cuerpo ligeramente desciende la temperatura por un mecanismo de termorregulación. De hecho, para poder dormir necesitas que la habitación esté fresca. No sé si te ha pasado que de repente hace mucho calor y tú te despiertas varias veces. Bueno, es por eso. Hay una temperatura ideal para dormir. Cuando tú haces ejercicio de noche, vas a aumentar esa temperatura, lo que va a hacer que tu cuerpo de repente no entre en las etapas óptimas de sueño. No vas a entrar en el sueño más profundo. Y nosotros queremos eso porque, de hecho, el ejercicio es buenísimo para provocar cambios en tu cuerpo, pero lo que realmente hace la magia es el sueño. Ahí es donde tú realmente reparas tu tejido, donde tú quemas la grasa, donde tu músculo se regenera. Todo eso pasa en el sueño. Entonces, por eso a ti te conviene que tu sueño sea de calidad. Si tú quieres confirmar esta información, lo puedes encontrar en este libro súper interesante que se llama Dormir Inteligentemente. Muy buen libro en la página 127. De hecho, se mencionó un estudio en donde se habla de un grupo de personas que empezaron a hacer ejercicio tipo 7 de la mañana y se les estudió y se dieron cuenta de que estas personas llegaban a las etapas de sueño más profundas durante más tiempo, que es la etapa reparadora. Así que si tú puedes y quieres, es mejor la mañana.